Fortalecer las acciones de búsqueda, localización y rescate de menores de edad desaparecidos y sustraídos, utilizando las nuevas tecnologías y redes sociales, es el objetivo del programa Alerta de Emergencia Rápida en Facebook para Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos, que fue presentado hoy por la Procuraduría General de la Nación y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. De acuerdo con la unidad operativa del sistema de alerta Alba Kenneth, a la fecha se registran no menos de 6.000 alertas activas en el ámbito nacional, de las cuales 4.407 ya fueron desactivadas. Suil Macano, de la unidad en mención, informó que la cifra de niñas y adolescentes desaparecidas es de 4.422 y 2.542 son niños. Tenemos registros de que las menores de edad entre 13 y 17 son las más vulnerables, agregó. Este año, gracias al apoyo incondicional de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito UNODC, realizamos un taller para los agentes de la DEIC, donde capacitamos a 100 policías para establecer cuál era la respuesta inmediata que ellos tenían que realizar en el momento en que se presentaba un caso de niños reportados como desaparecidos. Para nosotros es crucial que estos momentos en que se presenta la denuncia de niños desaparecidos se actúan de una manera efectiva, porque los indicadores nos establecen que las primeras tres horas después de la desaparición del niño son las cruciales para recuperarlos con vida y sanos y sanos. Facebook no podría ser más orgulloso de esta nueva partnership y esperamos a muchos años de esfuerzos colaborativos para proteger a los niños. Como hoy, Guatemala se convierte en el 22º país del mundo para reunir la familia de Facebook Missing Child Alert, el 5º en Latinoamérica y el 1º en Centroamérica. Por su parte, Jorge Luis Donado, titular de la PGN, dijo Facebook es una herramienta que involucra a toda la población guatemalteca para transmitir las alertas y con ello localizar a las niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Y constituye una muestra de que seguimos conformando redes de apoyo a través de nuevos mecanismos para la búsqueda y la coalización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Y para eso vamos a conformar un cuerpo élite de policía que se dedique única y exclusivamente a apoyar a la Procuraduría General de la Nación para que esos niños desaparecidos, para que esos niños que no abandonados, para que esos niños a que sus derechos están siendo violados puedan tener una intervención inmediata de parte de las autoridades. Para Deseate, me informó Noe Férez.